¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos allá en el estudio a todos. Nos encontramos en el Polideportivo de San José del Carmen. Estamos en un acontecimiento que yo considero fuera de serie. Estamos en el Honducam Tech, pero lo que está pasando aquí es más que un encuentro. Lo que está pasando aquí es un descubrimiento, es un despertar, es abrir las puertas a una nueva generación con nueva tecnología, como la que podemos observar. Ahí está un inventor en este momento presentando su creación. Eso que usted está viendo es hecho, o sea, digo, a mano, fabricado por alguien. Y verlo en cámara debe ser sorprendente, pero verlo aquí en vivo está todavía más sorprendente. Estamos en el San José del Carmen, en el Tegucigalpa. Usted puede venir a este encuentro, hay zonas de juego. Ya le podemos explicar por qué estamos haciendo esto, cuál es el objetivo de esto. Y para comenzar me encuentro con Isis Pá, que es. Mira qué bonito encontrarse con gente conocida así tan bonita. Isis, buenos días o buenas tardes, mejor dicho. Gracias por la invitación y contanos o contarle a todo el mundo que está en la casa qué es lo que está sucediendo hoy aquí en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen. Bueno, imagínate, estamos en la exposición tecnológica más grande o más importante que ha ocurrido en nuestro país. ¿Por qué? Porque normalmente una exposición dura dos horas, tres horas. En este caso arrancamos ayer a las 7 de la noche, continúa hoy todo el día sin parar, sin cerrar, hasta mañana domingo a las 4 o 5 de la tarde, donde ya viste parte de lo que van a poder apreciar aquí, ¿verdad? Oye, contame precisamente qué es lo que está pasando, qué son las exposiciones y, digamos, de dónde salen estos aparatos que estamos viendo en este momento. Bueno, te cuento que como Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, aún parte de nuestros proyectos está enfocado a los proyectos de investigación aplicada y este es un robot que lo que hace... Mira, nos está queriendo agarrar. La pinza me da miedo, la pinza... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Che, che! Pero es que hay un detalle. Este robot antibomba tiene una función muy importante y es que desactiva bombas. O sea, es un... ¡Ay, te estaba buscando! ¡Che! 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 Pero realmente esta es una herramienta muy útil que se está utilizando. Fue creada por los alumnos investigadores de la Universidad de Defensa de Honduras y se pretende salvar muchísimas vidas. Es más fácil poder exponer un aparato de estos para ir a sacar o desactivar una bomba de un lugar que exponer la vida de alguien o una vida humana que tiene que ir y hacerlo. Bueno, proyectos como estos son los que van a poder observar igual una exhibición de drones. Tenemos también otro de los proyectos de investigación que es un vehículo aéreo no tripulado de ala fija. Ya lo vas a poder ver en la zona expo. Tenemos a la robot Sofía. Ese robot que se asemeja tanto a los humanos es sorprendente realmente. Oíme, la exhibición... Aquí tenemos al investigador, el que estuvo a cargo precisamente de la creación de este robot antibomba. ¿Y este es el control del robot? Son dos controles. Este es el control secundario. El control principal es uno más grande que está allá atrás que ya lleva la pantalla y las antenas para poder recibir el video y que transmite en vivo el robot. La gente que ve en este momento, yo creo que es bien sorprendente verlo y parece que esto fuera como traído de otro planeta. Y mi pregunta es, ¿cómo está hecho el tanque desactivador de bombas, cámara, pinza? En este caso del proyecto, lo que son los controles, los circuitos electrónicos, control principal que es una pantalla, sistema de comunicaciones, de video. Entonces nosotros lo ensamblamos y lo diseñamos, hicimos las conexiones, ¿verdad? Lo que es el chasis sí fue lo único que tuvimos que mandar a traer al extranjero, pero igual hicimos los planos para poder realizar ya todo en conjunto lo que es aquí en Honduras el proyecto. La gente que venga al expo te puede encontrar aquí, te puede ver, te puede preguntar. Sí, definitivamente, si vienen aquí pueden ver lo que es el robot, que en sí el objetivo del robot es preservar la vida humana, ¿verdad? A cambio de poner en riesgo la vida de los miembros del escuelo de antibombas, de los bomberos, enviar al robot a hacer el trabajo peligroso y en una distancia segura, usted lo puede controlar sin poner en riesgo la vida de las personas. Dime, qué espectacular, bueno, seguimos con más desde aquí, desde el encuentro, porque a mí me parece que esto no es un evento, no es solo el Unducam Tech, para mí esto es un día que va a cambiar la vida de muchos, estoy muy seguro, así que con tu permiso vamos a seguir explorando lo que está por acá y mientras tanto regresamos al estudio.